Hola crack, aquí vamos otra vez, vi a lo lejos esta chica pelirroja cuya apariencia y manera de andar llamó tremendamente mi atención, la verdad he corrido 50 metros para alcanzarla, así que espero que te guste la interacción. Aprovecho crack para pedirte disculpas por los temblores en el vídeo, no sé si fueron los 50 metros que corrió detrás de mí, pero algo ocurrió con el pulso del camarógrafo, aún así te recomiendo ver todo el vídeo hasta el final, pues la interacción te resultará bastante valiosa. Generalmente la gente no te habla así por así más de ahí. Oh sí, eso es verdad, pero a ti debería pasarte mucho porque con ese pelo, yo creo que cualquier persona diría, no, yo la veo y la tengo que conocer, ¿cómo te pasa eso? Como habrás podido notar hasta aquí, ella ha reaccionado con risas a prácticamente todo lo que he dicho. Sería bastante iluso de mi parte decirte que ya se encuentra atraída por mí, pero lo que sí es evidente es que se encuentra bastante cómoda con la forma en que me he aproximado. Por lo menos te dije que ibas caminando tranquila. ¿Te parece? Me voy rápido. ¿Sí? Yo camino más rápido, usualmente. Pero ahorita prefiero ir así, calma. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y así se pronuncia o se pronuncia de otra forma? No, se pronuncia de otra forma. Ay, ¿por qué no me quieres decir? ¿No te quieres creer así como gay? No, ¿por qué? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde? A ver, a ver, ¿está? ¿Algo así? No. ¿Ajá, te salió? No. Ahí te va, como decía el chavo. Oye. ¿Qué risueña eres, eh? ¿Sabes qué? No me la esperaba. Por más que ibas cuando frené la rosadita y tal. Pero con ese cabello así. Y como dices, con que vas tan interesito. Pensé que era como que tipo más ruda. Y aquí es donde planto la semilla para poder escalar. Si te das cuenta, lo que acabo de hacer es cualificarla por el hecho de ser risueña. Motivo por el cual, más adelante, podré premiarla justificadamente. ¿Qué risa es? ¿Qué risa es? Sí, ¿verdad? Para eso me lo pinte. Ah, para dar miedo a la gente y que no se te acerque. Pero bueno, lograste todo lo contrario conmigo. ¿Más o menos? ¿Eso es lo que más o menos? Más o menos. Porque antes que era rubia, todo el mundo me hablaba. ¿En serio? Ahora, creo que hay así. ¿Dónde? Si te pones un par de tatuajes. No, no, creo que nada. No, pero ¿te das miedo o no te gusta? Me da miedo. Así que esas personas que se desmayan. Ah, yo puedo hacer una persona así. Quiero un hombre, eh. ¿Qué puede hacer? Se agarra cuando se lo calle. Hey, peleaba con su mujer que era más peligrosa. Pero le tenía miedo a las agujas. ¿Vas a tu nombre? ¿Qué cara de qué tengo? Mi nombre también es raro. Malísima, bradita. Ahora te estás riendo más, eh. ¿Tá feo soy? Yo voy para acá. Mira, yo no voy a ningún lado. Estoy esperando un amigo. Creo que tengo 10 minutos. ¿Tú te vas muy lejos? Sí, voy a la cuadra. Te voy a acompañar. Estoy corredora. Tres cuadras. Tal vez no lo hayas notado, pero en los últimos 25 segundos del video acaban de suceder cosas muy interesantes y te las voy a detallar a continuación. 1. Ella empieza a interesarse por mí. Pregunta mi nombre. 2. Anuncia hacia dónde debe irse, pero no se va. Se detiene para ver si decido o no acompañarla. 3. Hago uso de la limitación temporal, expresándole que no cuento con mucho tiempo, 10 minutos aproximadamente. 4. Pregunto qué tan lejos va. De esta forma le estoy comunicando que tengo límites y no voy a seguirla sin importar a dónde vaya. 5. Primera cualificación de su parte. Sin que yo pregunte, me dice, soy corredora. ¿Eres corredora? ¿De bolsa? Dos departamentos, nuestro departamento. Ah, de gul. Yo justamente quiero comprarme uno, probablemente dentro de unos cintos. Sí, es un poco complicado. Generalmente es familia la que haces. ¿Ah? Te he sacado también. ¿Pero cuál es tu nombre? Ah, no lo dices. No, no, estoy malísima sobre esto. Sí, tira, tira, tira. No estás tan lejos, ¿eh? Porque por lo menos empieza con esa letra. ¿Verdad? ¿Así es? Armando. ¿Qué? Pero es Alexander. Ah, ya, bueno, no, suelo, pero más o menos. ¿O ves? Sí tengo cara de Alexander. Sí, ¿o qué? ¿Lo ves? No tengo cara de Alexander. En cambio tú no tienes... bueno, no te he visto la cara, pero... No tienes pinta de... Ya va, ya, 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 ya. Que si no la persona que te está esperando para que le muestras el departamento se va a quedar esperando. Se va a quedar esperando. Se va a quedar esperando. Mira, hay que... Cuando no tienes que presentar departamentos, ¿qué te gusta hacer? Ah, hacer, no sé, yoga, ejercicio. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo el yoga? Un año apenas. No, ni siquiera un año, empecé en la cuarentena. ¿Y qué tal va con la flexibilidad? Ya puedes conocerte. Eh, voy poco a poco. Yo vi un chico que ofrece yoga, un poco más allá del alcomar. Yo lo hago todo en mi casa. ¿Nada por YouTube o algo así? Sí, con una estructura que conseguí. Y pues... Es que no me gusta que... No me gustan los espacios cerrados. Los gimnasios, no. Tampoco nunca hay los gimnasios. ¿No? No, no me gustan. Pero si te... A ver, yo te preguntaba, pero ¿qué te gusta hacer? Ok, no te pregunté bien. Eso es lo que te gusta hacer, pero igual, eso es individual. Y de forma social. Ah, nada, tomar, hablar con amigos, salir de bailar. A mí me encanta tomar, pero tomar helado, ¿sí? O yogurt. O refrescos. No, no. Ay, te estás hablando de mí por mi inocencia. No. Tendrías que tomar alcohol, entonces. Para ser cool. No, no siempre. Ah, no, a veces sí, pero... Yo tengo que... Dos meses que no tomo alcohol. No, cambio. Es que no puedo tomar alcohol ahorita. Estoy muy delicada, mamá. Perfecto. Entonces, cuando salgamos, vamos a tomar algo de lo que nos gusta. Bueno, que a ti también te han salucionado. Sí, claro. Sí. Ok. ¿Y cuándo es que tú me tienes libres en la semana? Hasta a día. Pero lo estaba. Ok. Y me tenía mi chica. No. Ya. Ya. Ok. A partir de la pregunta, ¿qué haces en tus ratos libres hasta este momento? Todo lo que he hecho ha sido preparar el terreno y conocer logísticas para mi propuesta de cita. Recuerda, propuesta, no invitación. Yo me voy a dejar generar como si fuera un cliente, entonces. ¿Sí? Yo te voy a preguntar, tipo viernes. Voy a ir muy tarde. ¿Qué? Voy tarde. ¿Más tarde? Sí. Detalle importante. Fíjate bien cómo yo no pregunto, sino que asumo que ella quiere salir conmigo y por ende va a darme su número telefónico. Ok. Con este. ¿Es así? No, pero... ¿Pero sin G? ¿Pero quieres que lo escriba como es? Sí, sí, sí. Ok. Ahora yo quiero decir, tengo a mi amigo francés. Que se pinta el cabello de... ¿De qué colores? Mierda. Jamás, o sea, jamás te hubiera encontrado ni en Facebook, ni en Instagram, ni por ningún otro lado. Exactamente. Ya. No es... 200. 6. Ok. ¿Usan WhatsApp? Sí, claro. Ok, entonces te escribo por el WhatsApp y ya podemos cruzar. Tomar el número telefónico de una mujer y despedirte es un gran error que debes evitar, pues la deja con un muy mal sabor. Siempre que sea posible, quédate unos minutos más después de haber obtenido el número. Te escribo por ahí para que puedas guardar mi número. ¿Cómo me llamo? Alexander. Ah, qué bueno, qué bueno. Es un punto positivo. Tengo que retener. No sé, es obligatorio que retengan los nombres. Y ahora tienes que retener a los clientes también porque me imagino que... Wow. Oye, una pregunta. A ver, yo nunca me he puesto a vender cosas, pero me imagino que hay que tener cierta práctica en eso. Pero, ¿qué tan bien te deja colocar un departamento? ¿Cómo? ¿Qué tan bien te puede dejar de comisión el colocar un departamento? Al vender un departamento. Más, vendo departamentos a partir de 200. Pero... Ahorita la situación está muy ruda. En el 2018 cuando empecé, vendía un depacado. Yo sola, ¿sabes? ¿Sí? ¿Cómo no te conocí en ese tiempo? ¿Te hubieras invitado a los helados? Ahora, la última vez que vendí fue en... Porque junto cuando iba a vender, pasó lo al presidente y... Si no, si no con lo que salgo ahorita como que va a ser... Tienes que estar así... Ajá, exactamente. Vale, no me importa. Bueno, empezaste a caminar muy rápido. Sí, es que realmente... ¿Se quiso tarde? Sí, es que era a las dos. Pero tú eres corredora, puedes... No, pero yo me sudaba, entonces no. Bueno, aquí te voy a dejar donde dice pare, porque ese letrero dice que yo pare. ¿Ok? Es top, diría, pero no sabemos inglés, entonces... Yo estoy en inglés. Ah, yo también, pero no te quería... Me suelto sentir mal. Inglés, portugués y francés. ¿Te diste cuenta? Es la segunda vez que se autocualifica. Nuevamente motivos por los cuales podré premiarla más adelante. Es decir, en la siguiente cita. Ok, te acabo de escribir un mensaje. ¿Ok? Te llevo un emoji así como para que se quede de mí. Y nos vemos arriba. Nos vemos pronto, ¿eh? Es que... Chao. Un placer, ¿eh? Ya salí del Darni, mucho éxito con eso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!